Ojos de Agua, primera concesión de conservación en San Martín, Perú. En el año 2003, un grupo de agricultores del distrito de Pucacaca, provincia de Picota, en San Martín, Perú, se organizaron con la finalidad de contribuir en la conservación de un bosque seco tropical. Este bosque denominado Ojos de Agua se encuentra en la microcuenca del Sedacisa, afluente del río Guayaga, conocido también como el Valle Oeste del distrito de Pucacaca. Pero, ¿cómo nace la idea de formar la asociación El Bosque del Futuro Ojos de Agua? La iniciativa nace viendo la tala indiscriminada en la zona, es por eso que hemos tomado esta difícil tarea de control del bosque. El trabajo en los primeros años fue muy difícil. Los integrantes de la asociación El Bosque del Futuro Ojos de Agua tuvieron que lidiar con migrantes, traficantes de tierra y extractores de madera. Cuando entendemos esta difícil tarea, era realmente algo, digamos, preocupante, porque la misma comunidad no creía lo que pensamos hacer, este tipo de conservar o cuidar nuestros bosques. Aún más que los extractores de madera, eran todavía más aún nuestros contras, que incluso se llegó a ser denunciados. A los socios le habían sentenciado prácticamente 8 o 10 años de prisión, y con la finalidad de que ellos continúen esa labor de deshabilitación. Transcurrido el tiempo, gracias al esfuerzo indesmayable de sus integrantes, lograron el apoyo de instituciones como El Proyecto Especial Guayaga Central y Bajo Mayo, la ONG INIBICO, AMPA, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, y estudiosos del extranjero como Roy Bail, y el soporte invalorable de la Embajada de Finlandia, quienes han contribuido a fortalecer esta iniciativa. En el 2010, el Gobierno Regional, en base a los usos definidos en la mesozonificación y ordenamiento territorial que determina esta área como zona de protección, conservación e investigación, mediante Ordenanza Nº 01, otorgó en concesión por 40 años, este bosque de 2.403 hectáreas, a la Asociación El Bosque del Futuro Ojos de Agua, convirtiéndose en la primera área de concesión para conservación, otorgada a una asociación de agricultores en la región San Martín. El hecho de hacer estas áreas de conservación, y en manos, no de empresas, ni del propio Estado, ni de ONGs, sino de los productores, es entregarles a los productores, a los pequeños campesinos, esta responsabilidad, porque nuestra gente va a vivir de eso, al futuro. De acá estamos hablando de 50, 100 años, y estos programas, y estas concesiones de áreas de conservación, deben multiplicarse en toda la región. Esta concesión cuenta con un plan de manejo integral, el cual está siendo ejecutado por etapas, con el apoyo principal de la Embajada de Finlandia, que ha financiado hasta tres proyectos de la asociación. Gracias a estos apoyos, y a los estudios de investigación, que han realizado profesionales especializados, la asociación cuenta con un inventario preliminar, de flora y fauna, que forman parte de la gran biodiversidad del bosque, ojos de agua. Esta área de conservación es muy rica y representativa, muy interesante desde el aspecto biológico. Es una de las pocas áreas protegidas de lo que conocemos como el bosque seco tropical del Guayaga. Una zona rara, con muchos endemismos, y en grave peligro de desaparición. Hay especies de aves interesantes para el viturismo, y hay especies también de reptiles y mamíferos. Se hizo un trabajo para la elaboración del plan maestro al respecto. Luego están plantas medicinales, muchas plantas medicinales como el chuchuasi, bolaquiro. Bolaquiro, por ejemplo, es la especie que solo crece ahí en esa zona. En el Perú, es endémica de esta zona de bosque seco tropical. Aquí se encuentran especies forestales en extinción, que han sido protegidos gracias al trabajo voluntario de estos agricultores, que dedican su tiempo a proteger estos bosques, con la única esperanza de contribuir con la conservación del medio ambiente. Si bien hay diversas especies forestales en este manto verde de 2.403 hectáreas, la especie que predomina en este bosque seco tropical corresponde a un ecosistema conocido como quiniñales. Este es un árbol muy apreciado en la zona, porque también es un árbol que cobija a una de las coronas más grandes, la corona de Los Ángeles, el platicerium andino, y también es muy requerida por su tipo de madera que tiene. La quinilla es el hábitat natural del helecho platicerium andinum o corona de Los Ángeles, como denominan los lugareños. En el mundo, existen 18 especies del género platicerium, cuatro de ellas se encuentran en Australia, tres en África, cuatro en la isla Madagascar, seis en Asia Tropical y en América la única es platicerium andino. Según los estudios realizados por Roy Bail, biólogo norteamericano, afirma que el helecho más grande de las Américas vive en el departamento de San Martín. Este es el único de las Américas y por eso quiero verlo. Casi no hay este helecho, porque por eso regreso para su conservación. Su hábitat de este helecho es el bosque tropical seco. No hay mucho de eso. Este bosque tropical seco es lo mejor que hay en Perú. Justamente para preservar esta especie, los integrantes de la asociación han instalado un vivero, cuyas plantas luego son devueltas al bosque. Otra especie que abunda aquí en Ojos de Agua son palmeras, como la chapaja y poloponta, cuyas hojas son utilizadas para techos de viviendas. Esta majestuosa selva, conformado por una cadena de colinas en la parte alta, con suelos de aptitud forestal y conservación, guarda en sus entrañas exóticas plantas que realmente son extraordinarias. Aquí en el Bosque del Futuro Ojos de Agua, existe una verdadera riqueza animal. Los estudiosos han registrado una diversidad de insectos que habitan en este bosque secotropical, situado en el Valle del Guayaga Central, en la provincia de Picota. Es increíble la variedad de insectos multicolores que viven en estas montañas, que atraen la presencia de investigadores de diferentes partes del mundo. Otra especie animal que habita en Ojos de Agua son los anfibios. Los investigadores han centrado parte de su trabajo al estudio de estas ranas, cuyos colores en algunos casos son intensos y en otros casi imperceptibles al ojo humano. En este territorio habitan una diversidad de aves. Con suerte, usted podrá apreciar el paujil, especie en extinción, ante el avance de la caza furtiva y la deforestación. Si bien Ojos de Agua es un bosque secotropical, en épocas de lluvia las zanjas que forman parte de este territorio se cargan con grandes volúmenes de agua que incluso llegan a inundar las partes bajas del caserío de Villanueva. Un hecho realmente asombroso. La visión emprendedora de los integrantes de la asociación El Bosque del Futuro Ojos de Agua, cuyo nombre se debe a la existencia de pequeños ojos de agua en las rocas, están promoviendo como parte del manejo de gestión para la sostenibilidad del bosque de conservación, la elaboración e implementación de un proyecto ecoturístico y la producción de miel de abeja, acción que respaldan el gobierno regional y el gobierno local. Vamos a apoyar eso, decididamente, porque acá tenemos que articularnos y tenemos que ser socios estratégicos en el cuidado medioambiental. Ojos de Agua es una asociación muy interesante en nuestro distrito, estamos trabajando en coordinación con ellos. Nosotros queremos la sostenibilidad de este bosque, por eso la municipalidad está en la capacidad económica de poder apoyar a ellos. El apoyo también que han tenido muchos profesionales y como también el gobierno regional San Martín y la municipalidad provincial. Este siguiente paso se da luego de haber obtenido avances en el proceso de implementación, lo cual ha permitido la delimitación del área con sus respectivos hitos, un inventario de la flora y fauna, el establecimiento de rutas al interior del bosque, la construcción de una cabina de investigación que se complementará con la construcción de tambos ecológicos con cocina mejorada, baño ecológico, hamacas, comedor, para dar mejores condiciones a las personas que visiten el Bosque del Futuro Ojos de Agua. Este circuito ecoturístico se complementará con otras potencialidades del distrito de Pucacaca, como este mirador natural conocido como La Mesita. Desde aquí se tiene una vista espectacular de la cuenca del Guayaga Central. La iniciativa de la Asociación del Bosque del Futuro Ojos de Agua del distrito de Pucacaca, provincia de Picota, en San Martín, nos demuestra que sí es posible la conservación de los bosques, en una convivencia amigable, hombre y naturaleza. Solo así, se garantizará la protección y conservación de nuestro medio ambiente para el futuro de las nuevas generaciones. la Universidad de Pucacaca, la Universidad de Pucacaca, ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina